qué es la publicidad para unos es hacer anuncios para otros es organizar eventos unos dicen que se estructuraron la campaña tener la facilidad para vender productos o servicios mientras que para algunos un publicista es quien crea desde cero una marca comercial y tienen razón la publicidad engloba eso y más un publicista logra desarrollar múltiples capacidades que lo vuelven un profesional 360 capaz de concebir una idea buscarle una y mil aristas y al final lograr un anuncio que puede emocionar hasta las lágrimas gracias a su pensamiento estratégico puede crear y desarrollar varios tipos de campañas no sólo comerciales también informativas y todo con el objetivo de comunicarnos un mensaje como el buen alfarero toma una idea desde cero y con paciencia la moldea hasta convertirlo en una marca un servicio o un producto la publicidad también es análisis es saber cómo actuar o enfrentar una situación con quién debo conversar quiénes pueden convertirse en los aliados de mi cliente o con qué estrategia debo llegarle a determinado público el 2020 fue un año de cambios replanteamientos y enseñanzas casi que un volver a empezar y en este 2021 estamos aplicando todas y cada una de las valiosas lecciones que aprendimos hoy 16 de mayo desde el colegio de periodistas y profesionales en comunicación de costa rica saludamos a todos los publicistas en su día y les agradecemos su compromiso y dedicación